Habiendo beneficiado a 100 comerciantes en Playa del Carmen, el programa Un Puesto Bien Puesto tiene la intención de seguir apoyando a los comerciantes de otras 5 zonas más de la ciudad. Isela Moguel Hernández, Directora General de Desarrollo Económico en Solidaridad, dijo que aún están definiendo dónde llevarán este programa, pero serán zonas desfavorecidas económicamente. En eso estamos ahorita, tratando de decidir qué es lo más conveniente. Son cinco, pero todavía cada año vamos a tener que incrementar, estamos incrementando. Es que no solamente es que entren a la formalidad del comercio las personas, sino que también ayudarlos en todas las cuestiones. La funcionaria informó que este programa también ayuda a que el comercio informal se regularice porque muchas veces los ambulantes desconocen los procedimientos para ordenarse y se les brinda por ello capacitación en este sentido y también para bajar recursos. Hemos invitado a gente del gobierno estatal y federal para que los ayuden en los procedimientos a bajar recursos. O sea, no solamente en la parte de asesoramiento, sino capacitándolos en temas fiscales, en temas comerciales, en cómo emprender un negocio, en general cómo hacer un proyecto, qué tipo de negocio les conviene hacer, de acuerdo a las capacidades que tienen. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivision, Luis García.